El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pintó el martes una imagen sombría del Estado del mundo, resaltando la necesidad de contrarrestar el unilateralismo y dar un nuevo impulso a la cooperación internacional, que es la base de las Naciones Unidas. En sus declaraciones de apertura de la Asamblea General, Guterres dijo que el mundo sufre de un trastorno de déficit de confianza y apuntó a la creciente polarización y populismo en países, la disminución de la cooperación entre ellos y la frágil confianza en las instituciones internacionales. Los principios democráticos están bajo asedio, dijo. El líder de la ONU expresó además alarmas sobre los cambios climáticos, al decir que el mundo ha llegado a un momento crucial y se arriesga a un calentamiento global descontrolado si sus líderes no actúan en los próximos dos años. Guterres planea realizar una cumbre climática el próximo año. Este año, los gobernantes de unos 133 países participan en la Asamblea General, que concluye el primero de octubre. Virtualmente, todas las 193 naciones miembros de la ONU estarán representadas, muchas del resto por ministros. Entre los gobernantes populistas presentes este año se encuentran Donald Trump, el presidente polaco Andrzej Duda y el primer ministro italiano Giuseppe Conte, junto con los ministros de Relaciones Exteriores de Austria y Hungría. Rosalba Ruiz, Associated Press.